Quizás te preguntes por qué llevamos un tiempo compartiendo vídeos de viajes por Suecia, Alemania, Islandia... Pues te lo cuento rápido. Nos hemos dado cuenta de que a todo el mundo le gusta viajar. Obvio. Eso es bueno. Lo que no es bueno es cómo lo hacemos. Que si mirando más el móvil que disfrutando de lo que tenemos delante. Que si comiendo en un McDonald's en Pekín, en Berlín, en Dublín, en vez de saborear lo local. Algo que, por cierto, además de sabroso, contamina mucho menos. Y por supuesto, pues eso. Sin tener en cuenta que estamos haciendo daño a nuestro planeta a base de un turismo instagrameable y masificado. Pues precisamente por eso, en E nos hemos aliado con Vivencia, expertos en viajes. Y nos hemos llevado a 10 personas con perfiles bastante distintos para descubrir si es posible viajar de otra manera. Con valores. De manera ética y dejando una huella menor en el planeta. El resultado ha sido brutal. Sí, sí es posible viajar de otra manera. Hemos diseñado unos itinerarios en los que se aprende, se desconecta y a la vez se conecta con la naturaleza. Se reflexiona, viajando en grupo para contaminar menos y conocer nueva gente. Vamos, más que hacerte la foto de postureo e irte del lugar, hemos diseñado vivencias exclusivas que, te aseguro porque lo he vivido en primera persona, nos han llenado el alma y nos han hecho aprender muchísimo. Todo este primer viaje lo hemos grabado en vídeo para que todas y todos podáis conocer tanto a las personas como los itinerarios que hemos hecho. Además, los viajes los tenéis en nuestra web vivenciae.com. Echadles un vistazo porque os aseguro que viajar con valores, con conciencia, de manera ética, no es que sea el futuro, es que es el presente. Por ti y por nuestro planeta.